DJ Tetris Solo, solo Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, tu eres control Cuando tu lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe pero les saldamos Bailando, seguimos dándole Ahí, ahí, ahí y nadie nos pare Ahí, ahí, quieren ser por el mundo Ahí, ahí, aquí un minuto, es una hora Y una hora, es un segundo Tu eres lleno, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo, somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, yo entiendo que soy para ti Abásame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más Calor, yo entiendo que soy para ti Abásame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú Solo somos tú No me suelte 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 ¡Gracias!